Continuamos con historias de eventos paranormales, grabaciones que son compartidas a través de las redes sociales y que en muchas ocasiones se llegan a grabar cosas que la mente humana no puede explicar. Y ahora nuevamente compartiremos algunas grabaciones de eventos extraños y aterradores, que sin duda darán una sensación de escalofríos a todos aquellos de ustedes que ven este vídeo totalmente solos. Y como es costumbre, compartiremos una recopilación de vídeos aterradores, vídeos de avistamientos fantasmales reales y grabaciones extrañas que parecen difícil de explicar. Acompáñanos. La dimensión oscura. Abrimos esta recopilación con un vídeo que fue tomado gracias a las cámaras de seguridad instaladas para la seguridad de una casa. La persona dueña y autora de aquella grabación comenta que mientras se encontraba de vacaciones y fuera de su casa, la aplicación de la cámara de seguridad le envía una alerta diciéndole que había alguien dentro de la casa. Evidentemente esto no podría ser posible, ya que él se encontraba afuera y nadie más tenía las llaves, solamente él. Es así que decide activar la aplicación y mirar en vivo lo que se encuentra sucediendo en ese momento, pero lo que alcanza a ver es bastante perturbador. Pero ahora, miremoslo. Lo que mira a través de la pantalla de su teléfono móvil lo deja aterrado. ¿Cómo es posible que aquella mujer se encuentre dentro de su casa? Él comenta que en cuanto la vio, le provocó una sensación de escalofrío y más que nada porque parece que aquella misteriosa mujer lo estuviera saludando a través de las cámaras de seguridad y lo estuviera observando a través de la lente de la cámara. Esta persona comenta que inmediatamente llamó a las autoridades y el reporte fue de que ahí no había nadie. No había ningún indicio de que las chapas fueran forzadas, ni mucho menos las ventanas. Es así como esto queda como una anécdota más y no sabe quién era aquella misteriosa mujer y cómo es que logró entrar a su casa. Y ahora dime qué es lo que usted opina. Una evidencia bastante aterradora. Y ahora dime qué es lo que usted va a hacer. Gracias por ver el video. Una grabación que fue tomada sobre una carretera, imágenes aterradoras que son presentadas, como los avistamientos de una supuesta secta. La persona que sube la grabación relata, que una noche de regreso hacia su casa, se encontró con dos misteriosas figuras exactamente paradas en medio de la carretera, como si tratara de impedirle el paso. Es así como se detiene, a una distancia bastante considerable, y empieza a grabar todo. Pero, lo que logró captar, muchos de sus seguidores le llegaron a comentar, que eso no podría tratarse de una persona normal, y más bien, pareciera un espectro fantasma. Pero ahora, observa. ¿Por qué haces aquí? No, 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 no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! despido y 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 después de este trágico suceso deciden tomarse aquella fotografía exactamente en el cuarto de cirugías donde lamentablemente aquella persona había muerto también comentan que evidentemente ellas se encontraban totalmente solas ya que es básicamente imposible que alguna persona más y más que nada que no fuera personal del hospital se encontrará ahí pero al revisar aquella peculiar imagen se dieron cuenta que una misteriosa mujer estaba exactamente atrás de ellas y esta es aquella fotografía se puede ver una misteriosa mujer con un rostro bastante perturbador como te mencionamos las enfermeras comenta que ellas estaban completamente solas ya que es básicamente imposible que personas externas al hospital se encuentren en aquella sala y en especial en la sala de cirugías y aquellas enfermeras comentan que no saben cómo explicar aquella fotografía no saben por qué aquella mujer se apareció ahí y no saben de quién pueda tratarse y además comenta que pudiera estar relacionado con la persona que perdió la vida un hombre de casi 70 años que fue operado en ese lugar y que antes de que ingresara a cirugía había comentado que su esposa ya había llegado por él pero dime qué es lo que usted opina sin lugar a duda una historia bastante inquietante que fue compartida a través de reddit interesante ya hemos hablado sobre el caso de Lenterman una entidad aterradora una leyenda urbana de los Estados Unidos una leyenda donde se cuenta que un espíritu aterrador y atormentado vaga por toda la noche a través de bosques embrujados con una característica bastante especial una linterna de color rojo recientemente el canal de Coemajonen Paranormal ha estado subiendo videos aterradores sobre esta leyenda videos donde supuestos pescadores se encuentran cara a cara con este espeluznante ser exactamente en la fecha del 31 de octubre del año 2023 se sube esta evidencia aterradora la mejor evidencia de la leyenda urbana local el hombre de la linterna en este video finalmente veremos vistas relativamente claras del hombre de la linterna caminando por un bosque petrificando a una mujer angustiada y ahora observa i don't know what it is I'm outlawed looking for my cat y hay algo que no sé lo que es ¿Qué es eso? 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 Lamentablemente aquí termina esta grabación no sabemos qué pasó con aquella chica y al canal de Coimagen Paranormal no nos comenta el paradero de aquella persona pero queremos suponer que ella se encuentra totalmente bien una vista bastante aterradora podemos ver cómo se encuentra caminando lo que parece ser un esqueleto produciendo unos gruñidos aterradores ¿Te imaginas? Encontrarte cara a cara con aquella entidad aterradora y ahora dame tu opinión ¿Qué crees que haya sido eso? ¿Crees que se pueda tratar del mítico ser del hombre de la linterna? ¿Qué es eso? 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 Si el video te gustó Te invito a que lo compartas con algún conocido Nos dejes ese pulgar arriba Y nos dejes algún comentario Esto nos apoyaría muchísimo Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video Y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día De igual manera Si gustas apoyar al canal Lo puedes hacer a través del botón del super gracias Y recuerda Que para la dimensión oscura Tú eres lo más importante Te deseamos que pases una aterradora noche Y te esperamos Para el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!